Profe, no está grabando, tienen que decir eso, ahí sí. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Qué carátulas tenían que hacer? Chon, 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 chon. La de Murifika. Correcto. Solo tenían que hacer la carátula del primer quimestre. Y la de la unidad lo hacemos con Yu. Entonces, vamos a ir viendo, antes que nada, vamos a ir viendo qué es lo que, para la redundancia, qué es lo que vamos a ver en este bloque, ¿no? Vamos a ver nuestros contenidos programáticos para este bloque. Entonces, ¡ojo al piojo, chicos! ¡Ojo al piojo! Hay chicos que tengo un millón cosas abierto. Ahí estamos. Ok. Vamos a ver. ¿Cuánto fuiste? Aquí estás. Listo, por favor, compañera Natasha, de la lectura que él dice aquí. Sonido natural a través de la red, juegos, hábitos y costumbres, maración rítmica. Maración rítmica. Gracias, Juan Fer. Nacionales, institución a la bandera. Descubrimiento a la danza y música ecuatoriana. Y al... ¿Al qué es? Al adín, al comodín. ¿Qué es, Juan Fer? Al vaso, duro, duro. Al vaso, dije. Al vaso, el vaso de la cocina. No, esto es al vaso, ¿no? Es un rino ecuatoriano. Entonces, chicos, vamos a ver un poquito lo que son los sonidos, las cualidades del sonido, ¿no? Ya vamos a ver un poquito mayor a fondo. Mediante juegos, utilizando la red, es decir, utilizando la tecnología. Vamos a ir viendo un poquito los... Cada bloque vamos a ir hablando de un género musical ecuatoriano, ¿sí? En este caso vamos a empezar con un al vaso. Y tal vez canciones que ustedes sí lo han escuchado, pero que no saben ni quién lo canta. Y peor que es un al vaso. Entonces vamos a ir conociendo un poquito más de nuestra identidad. Y obviamente con nuestros himnos. El himno nacional, el himno a nuestra institución para los compañeros que son nuevos. Usted sabe que todos los días lunes nosotros y en programas especiales siempre entonamos las notas del himno nacional y de nuestra institución. Y por último, pues, no menos importante, estamos a la par, pues, con la seriedad que se lleva en cada uno de los casos, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No. Cuéntame, Anaí Guerra. Profe, yo... ¿De qué cuándo es el de computación? Digo, el... ¿De cuadernos o del... ¿Qué cuaderno es el de computación? Bueno, hijita, de computación, no sé qué día les toca. Ahorita estamos en música. El de música, pero... Ay, ay. ¿Qué cuaderno será, pues? Es un cuaderno pautado. Ahí estaba en la lista, cuaderno pautado. Angie. Pautado. Profe, una cosa que iba a decir, dame, dame, dame la ni... Acosta. Dame la ni Acosta, está que... Sin luz. Sin luz. Y se le quemó una cosa y... Un transformador. Y entonces no puede conectarse. Ok, gracias, hija, por la comunicación comunicada. Ya le pongo justificado, ¿ok? Bueno, chicos, hay que ser buenos panas, hay que ser buenos amigos, hay que ser buenos. Bueno, Matías Jungla, está hermoso tu foco, muy radiante, muy espectacular, pero dejémosle el foco, lo que me interesa es verte a ti, ¿ya? No, profe, le quería decir que este es el cuaderno. Ok, muchas gracias, sí, es el cuaderno. Ahora sí, chicos, vamos manos a la obra. Chon, 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 chon. Nuestra carátula la vamos a hacer horizontal, ¿no? Nuestra carátula la vamos a hacer horizontal, ¿no? Con los datos que usted ya tiene, ¿no? Fecha de inicio, fecha de finalización, la frase y todo eso. Pero, ¿cómo la vamos a decorar? Déjeme traer mi lindo juguetito. Por eso, estamos ahí. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Qué dice la liga? ¿Cuánto juegan ya? La liga juega este día sábado o domingo, ¿no? ¿Domingo qué juegan? En Barcelona. Ah, ya, ya. ¿Por qué nos tratamos tan feo? Decimos cosas bonitas a Barcelona. No hables serio, compañerito. Mentira, vamos ahí. ¿Listo? Vamos ahí. Vamos ahí, ¿no? Entonces, miren, se me ocurre. Como manera de ejemplo, chicos. Como manera de ejemplo, ¿no? Como manera de ejemplo, ¿no? Entonces, yo empiezo tal vez haciendo un margen. Ya saben que a mí me encanta, bastante me encanta lo antiguo, ¿no? Entonces. Profe, la caráctula sin horizontal. Oye, Kerli, qué vergüenza, mi Kerli. Eso fue lo primero que dije, pues, hijita, lo vamos a hacer en forma. Si te pareces del Barcelona, hables serio, amiga. Yo soy del Barcelona. Por razón, por favor, explico todo. Mentira. Vamos ahí, miren. Entonces, yo empiezo haciendo un... Un margen estilo pergamino, ¿sí? Estilo pergamino. ¿No puede sacar otro lado donde hacemos? En el cuaderno de social. Hables serio, Juan. Hables serio, pues. No digo, se han venido ahora. Hables serio. ¿Qué les dieron en el once? Hables. Claritos, digo, en el cuaderno pautado, pues, digo, en el inicio de la hoja. Hables serio, compañeritos. No sé qué, qué bestia. Qué bestia. Incima me dicen bestia, ya ve. Qué bestia, Dios mío santo. Ah, bueno. Mir. Entonces, yo estoy haciendo el margen. Es un ejemplo. Usted lo puede tomar. No tengo ningún inconveniente en eso. Pero como usted es súper mejor y bien inteligente, usted va a hacer unas obras de arte. No sé, pero el cuaderno es pautado. Alexander, eso dijimos hace diez mil horas. Y la compañera Negera lo dijo. Y dijo el de computación. Y dijo, no, profe, era el de música. Cuaderno, Pau. Cuéntame, compañera, Anaín. Profe, yo no tengo cuaderno de líneas. Solo tengo de cuadros. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si puedo ser en el de cuadro. Claro, viejita. Oigan, en serio, que han venido del todo en la clase de hoy. Oiganme en serio. Algunos cuadernos pautados en líneas. A ver, voy a dejar de compartir. Aunque se me va a borrar el dibujo, pero. Lo cogió la chiripiorca. Eso sí. Por favor, muéstrame. Te voy a hacer grande, compañero Joaquín. Tú tienes tu cuaderno pautado, ¿no es cierto? Sí, te voy a hacer grande, por favor. Sí. Ya. Miren. Estas partecitas que usted ve aquí al inicio. En algunos cuadernos, esto lo tiene de la mitad de la parte de atrás. Otros lo tienen al inicio. Esto se llama el famoso cuaderno pautado. Porque tiene los pentagramos para hacerlo. Y en la mitad, ponte en la mitad, Joaquín, por favor. Sí. En la mitad, algunos tienen líneas. Otros tienen cuadros. No hay problema. En el caso de Joaquín, tiene líneas y tiene cuadros, ¿no? Y también el cuaderno es pequeño. Por ejemplo, le voy a hacer grande a Lucas. Le voy a hacer grande a Lucas. Muéstrame, Lucas. En el caso de Lucas, tiene un cuaderno grande, ¿no? Tiene un cuaderno grande que no lo ha forrado y no está con papel sofrito y ella tiene menos cinco puntos. Miren, ahí en el inicio tiene el cuaderno pautado y en la mitad para atrás tiene las hojas a líneas. Si usted, la carátula me va a hacer al inicio, ¿no? ¿Qué importa si está la parte pautada o está la parte de líneas o está la parte del cuaderno? Usted lo va a hacer al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Ya, gracias, Juanito. Tiene dos puntos más. ¿Listo? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Yo tengo un... Sí, el cuaderno es así. Ya, listo. No importa, hijos. El cuaderno es cuaderno. En serio, compañeritos. Ya. Listo, vamos a hacer rapidísimo. Ahí vamos a pausar un poco. Ahí veo el que me está poniendo atención y el que no me está poniendo atención. Bueno, sigamos, por favor. Sigamos. Listo. Vamos a ver. Profe, no puedo hacer la carátula porque si le abro a mi cuaderno, luego se me cierra, profe. No puedo. ¿Cómo es eso? Si le abro el cuaderno, luego se me cierra. ¿Y cómo vas a hacer las cosas? Ay, Dios mío. Es que, profe. ¿En serio han venido? El cuaderno le abro, o sea, le abro la parte de aquí y se cierra. Magui, ¿qué les pasa a los de sexo? Han venido dormidos. Están durmiendo hasta las 10 de la noche, creo. No, es que, profe, mire, mire, mire. Pero tienes que abrir el cuaderno, pues, hijo. Yo le abrí como 10 veces. ¿Cómo empezamos de Barcelona? Ya, pues, ahí le ponen. Le ponen así. Es que, profe, lo abrí como mil veces y se vuelve a cerrar, mire. Eso. ¿Qué, profe, somos de Barcelona, pues? Agustín, solo tienes. Todas las veces cuando se te cierra así el cuaderno, solo tienes que hacerlo así, aplanarle. Para que se cierre. Seguimos trabajando, chicos. Seguimos trabajando. Pues, véalo. En serio, sea proactivo. Imagínense, es como decirle, por favor, regáleme un 10, que no sé cómo ponerle 10 en el IDUCAY. Hable serio, pues, hincha del Barcelona, parece. Vamos a ver otra vez. Yo no, profe. Tradición del público, otra vez le voy a ver. Yo no, yo no, profe, yo no. Listo, ahí está. Yo creo que no tienen hecho carátulas, creo ustedes, oigan. Yo sí tengo hecho carátulas. Yo sí tengo, profe. Sí, profe. ¿Cómo lo dice? Yo, yo ya estaba haciendo la carátula hasta que compartió. Ya están chateando, vean. Aquí veo quién ya está chateando, ya están en la conversa. Déjenme bloquearles el chat. Déjenme bloquearles el chat, ya les bloqueo. No. No, profe, entiendes, no me acuerdo. No, están ahí en el juego, ahí están. Y después están, profe, ¿qué dijo? No, profe, ¿era de hacer horizontal o era de hacer vertical? Profe, ¿era de hacer en el cuaderno de computación o en el de sociales? ¿No es cierto? Ay, si se ríe el Angie, no. Ay, si se ríe el Angie. Vamos ahí. Profe, no encuentro el cuaderno donde tenía la cara. Uy, Dios mío. Imagínense. No, no, no. Yo sí voy a poner cero guan, ya, creo yo. Profe, no me compraron el cuaderno. Profe, no pongas cero guan. No le compraron el cuaderno, usted haga ninguna hojita y después le pega cuando le compre. No, o sea, ya sabe que yo no me hago problema. Si no le hace problema, ¿por qué no quería compartir la cara? ¿Qué? Porque ya compartí. Ahora que no hayan copiado, ya no es culpa de, bueno, no es cierto. Profe, están diciendo que no compartan la cara. Ah, ya ves. O sea, no está diciendo. Ah, no es cierto, vean, ahí sí, vean. Profe. Profe, aquí. Profe. Ya me hicieron enojar, voy a ponerme cara de bravo. Voy a enojar. Profe, le cuento un chiste. Ah, no, el Juanito ahorita se enojó. Se enojó el Juanito. No, profe. Profe, no tiene. Ahí le hacen un dibujito. Ahí le hacen un dibujo. Manda, Anaí, manda. Oigan, Anaí, no me diga que está en la cama haciendo las... Uy, ahí sí me enojo. Ahí sí me... Ah, ahora sí, ahora sí. No, no, profe, es que yo hago... Listo, chicos. Vamos ahí. Entonces, terminamos de hacer ya la parte ya. No se olvide de siempre hacer los temas. Yo creo que voy haciendo yo como diez veces este margen. Pero usted lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Mejor que el profe Juanito. No se olvide hacer el gráfico. ¿Cómo qué gráfico? Perdón, chicos. Me quedó alergia. Una guitarra, profe. Puede ser una guitarra, ¿no? Porque vamos a... Notas musicales. Las notas musicales, ¿no es cierto? Porque ya el marco lo estamos haciendo, el marco de los colores, ¿de quién? La bandera de los colores. La bandera de los colores. Si ve cómo vamos asociando, si ve cómo vamos asociando los temas que vamos a ver. Vamos a ver los sonidos, vamos a ver el este, la guitarra para representar el género artístico del... ¿Cómo se llama? De lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, en forma horizontal, por favor. Usted ya ahí lo hace, ¿no? Y después ya vamos a hacer... Profe, antes de que compartiera ya... Cuéntame, Agustín. Antes de que compartiera de nuevo, yo ya acabé de hacer... Correcto, es que no es mayor complicación, ¿no? Si nos queda un espacio grande, podemos hacer un dibujo. Claro, le puede completar nada más con lo que usted quiera, ¿no? Yo básicamente le doy solo el modelo de cómo hacer la crátula y usted la puede decorar como usted quiera. Ya sabe que eso ya... Profe, es obligatorio decorar. Angie, es obligatorio ponerte 10 en el IDUCAI. Oh. Contésteme, Angie. Sí. Ya, entonces usted se acabó de contestar. Profe, usted ya está en sexto de básica, chicos. De esas preguntas no debería hacerme. Usted tiene que ser un alumno, un estudiante responsable, chicos. Profe. Cuéntame. Profe, ¿puedo pasar con esferos de colores? Con lo que usted quiera, no hay problema de eso. Yo estoy haciendo una guitarrita ahí. Listo, vea. Media chuequita, me salió la guitarrita, pero ahí estamos, ¿no? Aquí viene su dibujo, ¿no? El dibujo que va relacionado con la... Con lo que usted quiera, ¿no? Puede poner una bandera, puede poner un niño cantando el himno nacional, puede poner el escudo del Ecuador. Alguien me está preguntando, profe, ¿podemos recortar? De preferencia, no. Más que nada porque la idea es que usted haga con sus propias manos, ¿no? Recuerde cuándo es la fecha de inicio, cuándo es la fecha final del bloque. La frase... Esta frase a mí es una de las que siempre me gusta, ¿no? La libertad sin educación es un simple peligro. Educación sin libertad resulta vana. Entonces, recuerde, la educación lo que nos hace libre, como yo les digo a los compañeros de tercero bachillerato, el único que no nos pueden quitar es nuestro tipo, ¿no? Entonces, vaya ahí viendo, chicos. Entonces, voy a dejar de compartir ya la pantalla perfecto, pero era en forma horizontal, mi Kerli. ¿Qué pasó? Yo terminé. Ya. Voy a dejar de compartir, por favor. Listo. Los que ya van subiendo, yo en este momento voy a crear, escúcheme, en este momento voy a crear la actividad en Educai, para que el día de hoy me suba, porque hoy hemos hecho dentro de la clase, hoy vamos a terminar. Entonces, usted no necesita hacer trabajos, no necesita hacer nada en la tarde. Simplemente tomar la fotito. ¿Y qué cosa? Profe, puede poner un rato. Ya lo puedo poner, porque ya se me acaba el tiempo. Solo un ratito para tomar captura. No, ya no, he estado mucho tiempo ahí, es la carátula normal. Profe, no pasa nada si no hice horizontal. No, sí pasa porque yo le dije que haga horizontal. Y repetimos como diez veces eso. Por eso digo, les digo, chicos, tenemos que estar atentos, atentos a las indicaciones. Es bueno estar bromistas, es bueno estar riéndonos un poquito, pero también hay que estar muy conscientes de la información y de la formación que se les va dando. Ahí voy a parar la grabación. Y de la formación que se les va dando.